Bienvenidos a otro video más Hoy veremos que tan adicto eres a TikTok Recuerda que debes sumar todos los puntos ¿Preparado? ¿Cuál de estas tres opciones se adapta más a ti? ¿Te daría vergüenza bailar en público? ¿Eres de los que tienen ídolos en TikTok? ¿Qué aplicación abres al iniciar el día? ¿Cuál de las dos imágenes es la correcta? ¿Cuál de las tres opciones eliges? ¿Reconoces este tren? ¿Reconoces este tren? Esa manera que mueves tu carrera Me hace que Me hace A la hora de comer, ¿ves TikToks? ¿Cuál de las dos plataformas eliges? Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero Si escuchas esta canción por la calle ¿Qué haces? ¿Ha soñado alguna vez con un TikToker? Si tienes este puntaje Eres un usuario común Si tienes de 450 a 595 puntos Eres un usuario adicto Si estás en este rango de puntuación Eres mega adicto a TikTok ¡Gracias! ¡No! 1 1 2 2 3 5 5 6 6 i 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